¡Boo! Buenas seres y seres de YouTube, aquí están los Filbor en un nuevo vídeo, en un nuevo Reflexiones de Filbor El Reflexiones de Filbor número 20 en el que vamos a hablar de por qué la gente se spoilea los juegos de Sol y Luna Es decir, por qué nos spoileamos mirando la información de los nuevos juegos de Sol y Luna para saber todo lo que hay en el juego ¿Por qué Pokémon nos saca tanta información que nos desvela tanto del juego? ¿Por qué nos spoilean tanto al juego? Bien, vamos a hablar de ese tema, no entiendo a la gente que se spoilea el juego de Sol y Luna Entiendo a alguna gente, ¿vale? Porque hay gente que necesita spoilearse de Sol y Luna Los que suben blogs de información de Sol y Luna, los que suben vídeos a YouTube de Sol y Luna Los cuentos de Twitter que se dediquen a subir noticias de Sol y Luna y tal Entiendo que esa gente se spoilea el juego, ¿vale? Porque la verdad, los youtubers, que es de lo que voy a hablar porque eso es lo que mejor conozco, ¿no? Los youtubers necesitan la información de Sol y Luna para subir las mismas noticias de Sol y Luna Lo necesitan para desarrollar teorías porque la información que sale nueva del juego Pues te da... puede servir de fundamento para una nueva teoría Y si no tienes esa información, pues esa teoría, pues quizás no la puedes desarrollar Y sobre todo los que suben hackrooms Es hackrooms que sean con Pokémon nuevos de Sol y Luna Con predicciones que hagan ellos de nuevas formas a Lola Cosas por el estilo Entiendo que los youtubers se spoilean al juego, ¿vale? Lo entiendo porque gracias a ello pueden conseguir esos vídeos Esos vídeos suelen tener bastantes visitas, todo se ha dicho Así que eso les ayuda a crecer Y entonces, pues, obviamente, entiendo que hagan ese tipo de vídeos Y se spoilean los... la información A los que no entiendo, a los que no entiendo es a los... A los que no son youtubers, es decir, a los que ven ese contenido A los que ven las noticias Porque mira, lo del hackroom y las teorías, pues puede estar bien Porque es un vídeo entretenido Lo que no entiendo son los que ven las noticias Es decir, te spoileas el juego Tú vas a hacer... vas a sacar algo Vas a sacar algo de la información Algo que no sea spoilearte el juego Entiendo que los de Pokémon Pues entiendo que la gente se quiere spoilear los iniciales Porque los iniciales son algo importante Tampoco va a ser muy determinante en el juego Entiendo de cierta manera que te spoilees Las evoluciones de los iniciales Para que cuando hagas tu elección Pues te vayas a quedar con el que más te interese al final Eso te lo acepto Te lo acepto Que te quieras spoilear, pues, los iniciales Los iniciales y sus subelecciones Lo de las evoluciones no lo entiendo tanto porque es como decir Lo emocionante de Pokémon es no saber a qué va a cambiar ese Pokémon Es decir, cuando yo cogí a Froki Porque yo no me había spoileado cuando jugué a X e Y Los... los iniciales Yo cogí a Froki porque a principio me parecía el mejor de los tres Era el que más me gustaba Y al final, cuando vi sus evoluciones me quedé loquísimo Y me encantó, sobre todo Cuando evolucionó de Froggadiana a Greninja Me quedé súper loco Y me encantó, ¿sabes? Y cada vez que iba por X e Y encontrando nuevos Pokémon y tal Me alucinaba Y hablo de X e Y porque es el que más cerca tengo Porque obviamente Roza, cuando Roza ya me había spoileado bastante información Me he spoileado a las megas Pero todavía entiendo que te spoilean información en Roza Porque, total, la historia no te la van a destripar Porque la historia te la conoces porque es un remake Pero no me spoile... no, no Intenté no spoilearme con Sol y Luna, ¿vale? Al principio, cuando salía información estaba súper hipeado Y entonces veía toda la información Pero es que al final Me voy dando cuenta de que ¿Para qué voy a jugar el juego? Si ya sé casi todo Cuando me tocó las narices Y dije Esto ya pasa el castaño oscuro Es cuando lo de la fundación Aether Cuando contaron lo que había La fundación Aether, ¿vale? Ya no me gustó que Te contasen cuál es el equipo malvado Pero todavía te acepto que me digas cuál es el equipo malvado Pero que metas otro equipo malvado Bueno, que todavía no es Que no está confirmado que sean malvados, ¿no? ¿Verdad? Bueno, da igual Que me metas otra organización Que en principio Pues no te vas a encontrar al principio del juego O sí Pero no tiene pinta Que me metas esa información Y que encima me cuentes Que va a haber putos starters Esto es lo de los ultralandes Eso ya meto con los huevos No entiendo a la gente que se spoilea Si vosotros os spoileáis Explícadme por qué Bueno, supongo que porque estáis hipeados Pero el hype Lo calmáis con que os spoileen el juego ¿Para qué lo vais a jugar luego? Si ya sabéis todo lo que va a pasar Es... No, no lo entiendo Tampoco entiendo los youtubers Que suben información de... De vídeos informativos Sobre noticias Que todo el mundo sabe Cuándo se va a publicar ese nuevo trailer Es decir, con los... La última información que ha salido de Pokémon Ha sido trailers en plan Que Pokémon dice Este día A esta hora vamos a poner un nuevo trailer No entiendo a la gente Que coge el trailer O partes del trailer Y sube a su canal Lo que ha salido del trailer Cuando la gente puede ver el trailer Pero bueno Cada uno hace con su canal lo que quiera Yo con mi canal Hago vídeos de mierda Y... Y bueno Pues me aguanto, ¿no? Así que Esos vídeos quizás son mejores que mis vídeos Así que Y si lo ve tanta gente Pues supongo que será bueno Pero a los que no entiendo No son los youtubers Que suben esas cosas A los que no entiendo Es a la gente que ve esas cosas Porque vosotros vais a sacar Algo ¿Esto ya lo he dicho? ¿Vosotros vais a sacar algo De saber esa información o no? Porque Esto me parece que ya lo he dicho Es que no lo entiendo, tío Si vosotros lo hacéis de verdad Ponedme en los comentarios Porque no lo entiendo Yo sinceramente He estado intentando evitar Durante mucho tiempo Spoilearme Sobre todo cuando De la fundación Aether Yo ya dije Ya no me quiero spoilear más Pero así me acabo Me acabo spoileando Porque entro a Youtube Y me saltan 10 vídeos Diciendo Todo lo que sale de información Entonces digo Joder Ya me han spoileado Es que el título de los vídeos Ya te dice lo que sale Es decir El día de Que salía la información Que salió lo de los Lo de los iniciales Las evoluciones de los iniciales ¿Vale? Que por cierto Porque ya me saqué Las evoluciones de los iniciales Tan tarde Y me sacas toda esa información Que me spoilea mediojuegos Que no lo entiendo De verdad Me tocan mucho los cojones He intentado evitar Los spoilers De los iniciales Porque yo digo Bueno Mira No sabía que iban a salir Los iniciales Obviamente De la evolución Pero intenté evitar Todo spoiler posible Lo del Grandinjas Tío Pero tú sabes Lo que hubiera flipado yo Si me encuentro Al puto Grandinjas En el juego O en la demo Mismamente ¿Tú sabes Lo que hubiera flipado? Pero no Me spoilearon Entiendo Que los de Pokémon Saquen trailers Con cosas del juego Pero que no te spoileen Mediojuego Que te digan Estos son los iniciales Puedes elegir a uno de ellos De todas formas Es lo primero que vas a ver En el juego Que te cuenten un poco El principio del juego Lo veo Lo veo Porque es decir Las dos La primera hora que juegue Voy a ver esto ¿Vale? Vale Te lo acepto Que me cuentes Algunos Pokémon de primera ruta También ¿Vale? Me muestras así Algunos Pokémon de Alola Te lo acepto Porque total Cuando empiezo a jugar al juego Me los voy a encontrar A los 5 minutos Así que Lo veo Y así pues Nos muestras algunas cositas Y nos vas manteniendo el hype ¿No? Hasta la serie del juego Que es para lo que sirve la información Para ir Nos vas sacando de información A Contagotas Para ir manteniendo el hype Entiendo que me digas Lo de las formas Alola Que me digas Si Va a haber formas Alola Es una nueva forma Como la mega evolución ¿No? Hubiera flipado la de Dios Si llego a ver Las formas Alola Pero Lo que no entiendo Es que te enseñen A los Pokémon de la forma Alola Entiendo que Me saquen Que digan Saquen la información De las formas Alola Me dicen Va a haber una nueva forma En Alola Los Pokémon van a tener nueva forma Te enseño un ejemplo De esta forma ¿Vale? Me enseñan a Nightless Y a Y a Y a Y a Salas Te lo acepto Te lo acepto Pokémon Porque mira Quieres mantenerlos el hype Quieres que la gente Se compre el juego Porque va a salir Nuevas formas Alola Pero no me encuentres Todas las formas Alola Que va a haber en el juego Por favor Es que ¿Qué quieres? Que no me compre el juego Es lo que quieren Lo que quieren es que no te compres el juego Pero al final somos gilipollas Y nos vamos a comprar el juego Sabiendo ya todo lo que hay Y yo me lo voy a comprar Obviamente Probablemente me compre los dos Entiendo que te cuenten Los Pokémon Exclusivos De cada generación Siempre y cuando No sean los nuevos Es decir Que te cuenten Lo típico Drifloon Aparece el sol Vale Que por eso me pillo el sol Por Drifloon No es coño Y mis Reibus salen lura Te lo acepto ¿Me quieres contar Algunos de los De los De los Pokémon Que me has enseñado De primeras rutas Que uno está en un juego Y el otro en el otro Te lo acepto Pero no me encuentres Toda la Pokédex Que entonces yo voy al juego Paso la primera ruta Y digo Mira Todos los Pokémon Estos ya los conozco Voy a otra ruta No me sorprenden Cuando evolucionen Oh ¿En qué se transformará mi Pokémon? Ya lo sé ¿De qué me? Es que no te Cuando juegas a un juego nuevo La gracia de jugar a un juego nuevo Es que no sabes lo que va a pasar ¿Sabes? Cuando ves una serie Tú ves la serie Porque no sabes lo que va a pasar A veces te revés la serie Porque la serie fue muy buena Y te mola Pero cuando te ves una nueva serie O una nueva temporada De una serie Tú No quieres que te spoileen Es decir La gente Bloquea a otras personas Por spoilearles series ¿Vale? Pero vais a vídeos A spoilearos de un puto juego Que al fin Al fin y al cabo No es como una serie Es un juego Pero ¿Por qué? Es decir Y encima le dais like Que es que eso no entiendo No entiendo Como el vídeo De rodillas que hice Pokémon Le dais like Es que no lo entiendo 900 visitas Que eso en mi canal Pues un vídeo normal No lo consigue Pero vais y le dais like No me jodas Es que no lo entiendo Estáis Estáis ¿Cómo se dice? Estáis premiando a la gente Que os spoilea Y estoy hablando de mí mismo Porque bueno Yo he subido una vez Un vídeo de información Ni siquiera sé por qué lo hice Porque En fin Pero eso No No os entiendo No os entiendo A vosotros Suscriptores A vosotros Gente que consume Que consume YouTube ¿Por qué os spoileáis? No lo entiendo De verdad Si os spoileáis Ponedmelo en los comentarios ¿Por qué os spoileáis el juego? Eh Yo Llevo mucho Bueno Desde que salió Nueva Fundación Aether Intento evitar Los spoilers Al final me los acabo comiendo todos Y ya que menos como Pues ya hablo de ellos Y voy a Twitter Y lo hablo Pero es que he pensado De suscribirme A todos los canales Que suben noticias Por el simple hecho De que no quiero No quiero spoilearme No quiero spoilearme Pero no me desuscribo Porque su otro contenido Si que me interesa Y me jodería Perderme ese contenido Y total Ya me han spoileado Medio juego Así que Que me spoileen un poco más Tampoco me va a joder Pero Estoy pensando muy seriamente La próxima vez que salga Un nuevo juego Es decir No salió Solidur Ya estoy pensando La próxima vez Es decir La próxima vez que salga Un nuevo juego De Pokémon Estoy por Por desuscribirme De todos los canales De verdad Desuscribirme De todos los canales Porque no me gusta No me gusta Que me spoileen No me gustaría Ir al juego Solidur Y decir Oh si Una nueva región Un nuevo juego No se que Pero todo Ya lo conozco Joder Lo único que no conozco Son las estadísticas Es decir Me tengo que asombrar Por las estadísticas Que tenga cada Pokémon A ver Hay Pokémon Que todavía no se han revelado De la Pokédex de Anola Pero ya sabemos Más de la mitad De la Pokédex Y probablemente Al paso que van Nos van a acabar Spoileando todo el juego Entiendo que nos digan Que las Mega Evoluciones Continúen Porque es algo Que todo el mundo esperaba Y en principio Pues era algo Que en principio Ya se sabía Las Mega Evoluciones Tenían que continuar Pero tardaron tanto En anunciarlas Que eso Que parecía Que no iban a Seguir De hecho Si no hubieran sacado Tanta información Es decir Si no hubieran sacado Información De tantas cosas De Solidura Antes de las Mega Evoluciones La Mega Evolución Es decir Todo el mundo La daba por hecha Pero como han sacado Tanta información Que en principio Es importante Que despoilea Partes importantes Del juego Pues entonces La gente ya pensaba Oh dios Nos están sacando Toda esta nueva información Y no van a hablar De las Mega Evoluciones Pues obviamente Al final Las Mega Evoluciones Continúan Ahora queda el hecho De que si van a salir nuevas No van a salir nuevas Si van a salir nuevas La verdad es que Espero que no digan nada De hecho No quiero que hable más De la Mega Evolución No quiero que saquen Nada más de información De la Mega Evolución Yo quiero ir al juego Y ver si puedo Encontrar nuevas Mega Piedras Ver si hay nuevas Mega Evoluciones Cagarme en sus muertos Cuando está a punto De acabar el juego O Darles un puto Abrazo virtual O lo que sea A los de Pokémon Y decirles Lo habéis hecho De puta madre Metido en todas Mega Evoluciones Quiero sorprenderme En X e Y No hablaron De todas las Mega Evoluciones Que había Y de hecho Yo no sabía Mucha información Sobre la Mega Evolución Sabía que había Mega Evolución ¿Vale? Pero no sabía Nada más A partir de ahí Eh... ¿Sabéis lo que flipé Yo cada vez Que veía Cada vez que Evolucionaba Mega Evolucionaba Un Pokémon Tenía unas ganas Enormes De ver En qué se transformaba ¿Sabéis? Si que es verdad Que sabía Que Charizard X Eh... Había un Charizard Distinto para cada versión Entiendo que Si hay una Mega Evolución X e Y O en este caso Sol y Luna Lo digan Para que uno Se pille el sol O otro se pille el luna Pero es que no De verdad Es que no entiendo Que te spoileen Tantos Tantas cosas No entiendo Que te spoileen El rival este del juego Que es el líder Del Team Skull Hubiera molado un poco Yo que encontrárselo ¿Sabes? Es que te conoces La fundación Es que te saben Te cuentan toda la fundación Tío Es que Joder No sé Yo de pequeño No sabía nada De información de Pokémon Y disfrutaba los juegos De una manera brutal Flipando con cada Pokémon Que salía En algunos pues mira Digo No me gustas nada Eso es una puta mierda Vete a tomar por el culo No te voy a capturar En la vida Después ya le vas cogiendo cariño Pero es que ahora Estamos cogiendo cariño A los Pokémon Antes de que salgan Es que esto no puede ser así Cuando te lo encuentras Por la hierba Tienes que decir Es un puto feto de mierda No te voy a coger A ver que es asunto En el competitivo Y entonces Cuando es asunto En el competitivo Pues ya le vas cogiendo cariño Pero es que De esta manera no tío Y no voy a alargar más el vídeo Porque Porque estoy diciendo Todo el tiempo lo mismo Y esto en 8 minutos Podría haber sido Perfectamente Acabado Además A la gente A la gente no me gusta Que me enrolle Si no llevo guión Así que Ya está El vídeo va a ser así Decidme en comentarios Si os gusta que os spoileéis Si os spoileáis ¿Por qué os spoileáis? Por favor De verdad es que necesito Que me lo digáis Porque es que no me entra en la cabeza No me entra en la cabeza De verdad es que no me entra en la cabeza Es que intento Meterme Meterme a vuestra piel Y no No puedo No puedo Os spoileáis por Por inercia Porque es por lo que me spoileaba Ya al principio Me spoileaba por por inercia Digo venga vale Así a lo mejor puedo hacer Algún vídeo De teoría que se viralice Al final Nada Al final no sale nada Al final nada Al final nada es del anime de Pokémon Porque eso es mi sita gratis Y ya está Bueno eso Ponedme en comentarios Todo eso Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo La verdad es que no tengo Mucho más que decir Si os ha molado el vídeo Podéis dejar un like Un favorito es este Su otro vídeo favorito Y un comentario Y me encantan Nuestros comentarios Por cierto Al principio del vídeo Dije que iba a decir algo Al final del vídeo Los próximos reflexiones de Facebook Van a ser distintos Para empezar El 21 va a ser en directo Vale No se cuando hablaré Pero se va en directo Y las siguientes reflexiones de Facebook Los voy a hacer de otra manera Me gustaría Que Saber si os molaría Es una manera de hacer Los reflexiones de Facebook Serían básicamente Metiendo alguna broma Por el medio Vale Aprovechar un tema serio Hablar de él seriamente Pero de vez en cuando Meter alguna broma Porque entiendo que Los vídeos De 14 minutos 15 minutos serios Pueden llegar a aburrir A mí me podría llegar a aburrir Así que Me gustaría saber Si os gustaría Que me dios alguna broma Por el medio Porque se me ha ocurrido Este vídeo Hacerlo de una manera Pues un poquito más cómica Pero Pero al final He decidido No llevarlo a cabo Porque me llevaría más tiempo Y no sabría Si os gustaría Así que Dejadme en comentarios Si os molaría O si no os molaría De hecho por aquí Sale por aquí ¿No? O si no sale por aquí Habrá una encuesta Para que me votéis Si preferís Los nuevos reflexiones de Facebook O que los siga haciendo De esta manera Así que nada El vídeo se acaba así Si os ha gustado Podéis dejar un like Un favorito Si este son los nuevos De mis favoritos Y un comentario Nos vemos en el siguiente vídeo Que tengáis un buen viaje En fin Los seis Te despido por aquí Chao